... Buenas tardes, es un placer estar con ustedes en esta nueva entrega de su espacio El Arabe correspondiente a este día jueves que contamos a 22 del mes de octubre del año 2015, gracias por acompañarnos, saludos como siempre a la gente que nos sintoniza por las radios, radio HIZ 730, amplitud modulada para la capital dominicana y gracias pues a toda la gente que nos ve en cualquier parte del mundo a través de internet, teleradioamerica.com es la dirección para usted ver este programa por internet y a la gente que está en Estados Unidos, Canadá y las Islas del Caribe tendrá posibilidad de vernos a través de televisión dominicana, así que ya lo saben, hay muchas personas que ven este programa a través de YouTube, El Arabe de Zapete, para ellos mi cariño y mi abrazo y gracias a la gente que nos escribe, mzapete.com es mi correo. A nuestros seguidores de Twitter, arroba mzapete, para todos mi abrazo y para todos ustedes, Edith Febles, buenas tardes Febles. Buenas tardes Zapete, buenas tardes a ustedes, que tal, como están, esperamos que estén bien en este día, ya hoy es jueves Zapete. ¿Y? Jueves, verdad. ¿Te está despidiendo? No, yo no me estoy despidiendo, pero digo, la semana avanza rápido, la semana avanza rápido, los días se van a hacer. Lo importante es que no te estás despidiendo. No, no, yo no me estoy despidiendo, yo estoy comenzando, yo quiero saludarles y darles la bienvenida, no, 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 para nada, estamos, oh, pero ¿cómo me voy a despedir comenzando, Marino? Eso sí hace a las 3 de la tarde casi, desde ahora y hasta las 3 vamos a estar aquí. Mañana a las 3 que te despides, ¿no? Mañana a las 3. Bueno, todo es posible, uno qué sabe, uno no sabe. Bueno, vamos con el señor director de una vez. Quizás a usted le tomó por sorpresa, yo le preguntaría a todo el que está mirando la televisión, que sea de este país, que sea dominicano o que no sea dominicano, pero vive acá y conozca la historia de los expedientes de corrupción en República Dominicana y conozca cómo fue electa la Suprema Corte de Justicia y conozca el empate que se dio ahí en la Cámara Penal y conozca la elección de la quinta jueza, si esperaba otra cosa de la que ocurrió ayer. Ayer, la Cámara Penal de la Suprema Corte de Justicia, con el voto disidente de las magistradas Miriam Germán Brito y Esther Ángelán Casasnovas, pero con tres a favor, incluyendo el quinto voto, decidieron que a Félix Bautista no se puede investigar. Su expediente simplemente se archiva, se le pone un candado. Vamos a ver la historia de Aris Beltré. Las 224 páginas de la sentencia leída por la Secretaría del Tribunal provocó una dilación de más de tres horas para que se conociera el dispositivo de la misma. Entre las motivaciones de fallo se resalta que entre los procesados no se presentaron medios de pruebas suficientes y vinculantes para admitir la acusación en su contra. Rechaza dicho recurso de apelación por las razones expuestas. En consecuencia, confirma en todas sus partes la decisión impugnada. Quiero agradecer a Dios Todopoderoso que me haya acompañado en este proceso. Que una de las formas más sutiles y perversas de socavar los esfuerzos contra la corrupción y la impunidad consisten en presentar acusaciones de ese tipo, es decir, acusaciones aventureras, maliciosas e inspiradas por motivaciones politiqueras. De los cinco magistrados, dos emitieron votos disidentes. Estos fueron la presidenta del tribunal, Miriam Germán Brito, y Ester Ángelán Casasnovas, quienes alegaron en sus conclusiones que existían elementos suficientes para que se realizara un juicio de fondo. Fue tomada por mayoría de votos. Tres votos en un sentido. Los otros dos, uno que es el mío, contiene una disidencia parcial, y hay otro voto disidente que es el de la magistrada Ester. Que no procedía a emitir un auto de no alugar por entender que existían elementos de pruebas suficientes que justificaban la celebración de un juicio oral, público y contradictorio. Ella recriminó bastante la decisión del Ministerio Público de cometer una serie de irregularidades al momento de solicitar una serie de certificaciones sin ser solicitadas de manera legal. Estas todas debieron haberse hecho a través de un ministerio, perdón, a través de los jueces de la instrucción y ellos lo hacían a través del Ministerio Público de manera unilateral. En ese sentido entendemos que fue una buena decisión y estamos con testes ya que siempre apostamos a una buena aplicación del derecho y es lo que se ha hecho en el día de hoy. Se recuerda que el 11 de agosto se produjo un tranque entre los cuatro jueces, con una votación dividida 2 a 2, lo que motivó a que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia se designara a la jueza Mariana Daneira García. El descargo de responsabilidad penal, además de Bautista, beneficia a los otros seis imputados. Bueno, ahí vieron ustedes los resultados. Archivado ese caso no se puede investigar. Es el segundo caso en los últimos tiempos porque también está el de Díaz Rúa, que tampoco se nos llegó a nada, hubo que archivarlo. Vamos a ver la reacción del procurador general de la República y dos representantes de entidades de la sociedad civil que hablaron de inmediato sobre esta decisión de la Suprema Corte de Justicia que impide que un juzgado determine si este hombre es inocente o culpable. Como nefasta y otro duro golpe en la lucha contra la corrupción, calificó el procurador Francisco Domínguez Brito el auto de no al lugar ratificado a favor del senador Félix Bautista. El máximo representante del Ministerio Público aseguró que la sentencia pone en duda la credibilidad de los jueces que integran la Judicatura Dominicana. No creo en su imparcialidad, no creo en su interés en la búsqueda de la verdad y creo que han hecho un grave daño a la democracia de la República Dominicana. En ese sentido afirmó que la impunidad se ha vuelto una tradición de décadas en el país y recordó casos como el del Plan Renov y la Liga Municipal, entre otros, donde el Ministerio Público tampoco obtuvo una decisión favorable. Lo único que han hecho es que prevalezca en la República Dominicana el sentimiento de impunidad. La sentencia también provocó el rechazo de organizaciones de la sociedad civil. Se confirma nuevamente que el Poder Judicial no tiene la interesa para poder conocer los casos de corrupción con la debida independencia. Aunque no reveló si recurrió a la decisión, Domínguez Brito afirmó que no bajará la intensidad en la lucha contra la corrupción. A partir de ahora el Ministerio Público tiene 20 días hábiles para recurrir la sentencia en casación, en cuyo caso será conocido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia. Y vean ustedes, préstenle atención a lo que dicen los señores senadores. Atención la gente de la provincia de Santo Domingo, ahí habla su senadora. Atención, Distrito Nacional, habla el senador del distrito. El senador Adriano Sánchez, el senador Dionis Sánchez de Pedernales. Adriano es de... senador por Barahona, ¿no? No, Elías Piña. Por Elías Piña, pero ahí lo conocen. El senador por Elías Piña y finalmente, uno que me ha sorprendido por cómo opina el senador por La Vega. Vean lo que dijeron a propósito del archivo y de que este caso no se investigará. De inmediato Félix Bautista fue saludado en su curul por sus compañeros y personal del recinto legislativo. Algunos ponderaron el fallo de la Suprema que nuevamente lo exoneró, de ir a un juicio de fondo por supuestos actos de corrupción, junto a otros coacusados. Nosotros somos respetuosos de esas decisiones. Yo creo que pudiera apelar al pleno de la Suprema Corte de Justicia, el honorable señor Procurador General de la República. Yo creo que acojo y veo bien siempre lo que dijeron los jueces. Ya se tomó una decisión que coincide con lo que él siempre había planteado. La mayoría decidió y hay que acatar la decisión de mayoría. Aunque algunos reporteros intentaron entrevistarlo en el Senado, el representante oficialista por San Juan dijo fuera de cámara que prefería mantenerse bajo perfil. Bueno, ahí está. Si alguien me comentaba que Félix Bautista, como que a Félix Bautista le habían preguntado qué pensaba él de Miriam Germán Brito y de Esther Angelán Casasnova, que fueron las dos jueces que votaron en contra de él, es decir, para que su caso fuera a juicio. Y él dijo, con esas dos jueces no es fácil, estas son muy serias. Que él dijo que eran muy serias. Entonces yo me pregunto, ¿qué pensará él de los que votaron en su favor? Si pensará que son muy serios. De todas maneras, en este país, a nadie le queda duda de que todo lo que Félix Bautista tiene no puede haber sido en buena ley que lo consiguiera. Porque es demasiado para lo que él tenía. Igual que pasa con la mayoría de los miembros del comité político y la dirigencia del Partido de la Liberación Dominicana. La mayoría de esa gente era gente muy pobre, muy pobre. Y es gente hoy muy poderosa, con mucho dinero, la mayoría. Son excepciones los que quedan pobres. Entonces, ahí está todo. Se hizo una justicia a la medida para ellos, una junta a la medida para ellos, un congreso a la medida para ellos, todo, un ministerio público para ellos. Para ellos, incluso, yo recuerdo aquella vez que para elegir a los miembros del Consejo Superior del Ministerio Público, nada más permitieron que votaran los titulares. No podían votar los adjuntos para garantizar la dirección del Consejo del Ministerio Público. Decía Miriam Germán en estos días que el juez Fran Soto parece que se escuda en su condición de secretario del Consejo Superior Judicial para agredirla. Es decir, es todo que lo tiene. Entonces, ustedes ven que, supuestamente, el Ministerio Público está enfrentado con Félix Bautista, pero eso no es verdad. El Ministerio Público es lo mismo. Porque es lo mismo Danilo que Leónel. Es lo mismo Pimentel Caret que Félix Bautista. ¿Verdad? Entonces, hay una realidad. Danilo es el candidato a presidente y es el candidato de Domínguez Brito. Y el candidato a senador será Félix Bautista. Y en San Juan de la Maguana harán campaña juntos. Y Domínguez Brito y Félix Bautista y Danilo y todos los plebeístas andan juntos y son lo mismo. Hacen un espectáculo y un asunto y dicen pero realmente ahí no hay. Ahí no hay nada que hacer. entonces ¿qué pasa cuando un pueblo ve que alguien puede hacer lo que están haciendo estas personas y que no hay nada que hacer contra ellos? Nada que hacer. Nada. Es una cuestión que realmente pone a uno ya ustedes saben o sea usted ve que esta gente se apropia de todo no tiene nada que hacer o sea la justicia es de ellos la junta es de ellos todo es de ellos eso es lo que este pueblo tiene que cambiar. yo quiero que el director mueva atención director que usted mueva al punto número 5 de la agenda donde está el coronel ahí ustedes saben un coronel que se llama Radamés Santos Aquino que dice que el general Ten que está ahora en Santiago se la ha cogido contra él la policía ha suspendido a ese coronel y le ha imputado muchísimas irregularidades pero definitivamente la policía hay están saliendo a flote muchas de las dificultades que hay antes no salía ninguna vamos a ver lo que se decía sobre el caso del coronel ayer la policía sostiene que el coronel Aquino tenía 10 expedientes por supuesto manejo irregular parte de que mantenía policías cobrándole el sueldo cobrando el sueldo de un policía y exigiéndole más dinero lo que constituye una deshonra para el cuerpo de la policía sin embargo el oficial acudió a la suprema corte a ponerse a disposición de las autoridades yo no tengo funciones porque a mí no me decían en ningún lugar porque él me boicotea donde quiera que me van a enviar porque él es un emperador pero que lo investiguen a él también de su lado participación ciudadana advierte que las diferencias internas en la policía evidencian una descomposición interna en ese cuerpo del orden yo quiero a propósito de la policía ustedes saben que hace algunos un par de semanas un raso de la policía desesperado dijo oye estos sueldos cebollas no hay quien lo aguante en la policía el listín diario ha estado pidiendo disciplina disciplina en la policía trujillismo porque eso es trujillismo tiene esa mentalidad trujillista pero los que están en la policía son seres humanos y de alguna manera están saliendo denuncias de los mismos policías sobre lo complicada que es la marcha de la policía y lo descompuesta que está vamos a ver al raso francis valdés estrella de la policía nacional un raso que fue atacado y herido por los propios policías vamos a ver ese video lo que él dice ciudadano de san francisco la mayoría me conocen yo soy miembro policial francis valdés estrella de la policía nacional donde el mes donde el mes de marzo el día 4 del 2015 tuve un tuve un inconveniente que uno miembro de la policía del DICRIM yo me mandaron a parar y yo me identifiqué como policía en este lugar en la vega donde ellos me golpearon abusivamente y me me propinaron un tiro donde me afectó los intestinos y me pusieron una colostomía motivo a ese caso fueron cancelados esos miembros policiales y sometidos a la ley de la justicia y de la fiscalía hoy en día yo soy perseguido el día 10 de este mes perdón el día 10 de este mes a las 11 y media de la noche cerca de mi casa en el sector pueblo nuevo de esta ciudad de san francisco calle papi olivier mi hermano y yo nos dirigimos a comprar unos utensilios que necesitábamos en la casa antes de llegar al sector de san vicente de paul una patrulla de lince me para y me identifico con policía donde ellos me dejan ir y prosigo ahí al colmado para comprar las necesidades de mi residencia en ese momento ellos me llaman de nuevo y y me dicen que que busco yo ahí y le vocifero que le digo que que estoy buscando utensilios para mi casa ahí es donde ellos sacan maltratando a mi hermano y diciendo le explico la colostomía que tengo me ve la pistola entonces ellos me dicen que le traguen mi pistola yo le digo que soy un miembro policial que esa pistola está cargada a mí de la jefatura donde ellos golpean a mi hermano lo cachan y le dan un golpe aquí y hoy en día por esa inegligencia del sargento Mateo el cabo Joel Pérez el raso morillo y un apodado peje gato mi hermano hoy en día está en medida de cohesión preso por tres meses de medida de cohesión en la cárcel pública de vista del valle por la ley 36 de que dice el código procesal penal por porte de arma ilegal donde esa alma es mía ellos supuestamente primero pusieron que nosotros estábamos repujando una persona donde no es cierto para justificar el golpe la dueña y la propietaria fue de testigo con nosotros y yo cargaba mi pistola a ver que atropellaron a mi hermano yo se le entregué al sargento Mateo y ellos me dejaron abandonado ahí con mi motocicleta le hago un llamado a nuestro señor jefe de la policía y a de aquí de de la plaza al general Siriaco Núñez donde él yo lo sé le exhorto que investigue esta situación y al jefe de la policía de nosotros porque yo tengo por mi vida y la de mi familia porque yo tengo dos hijos uno de un año y seis meses y otra de tres años que yo tengo la custodia legal por la por la fiscal Maribel Paulino de esta ciudad que me dio la custodia de él yo soy madre y padre a la vez para ello y tengo que dar el ejemplo